de la tarde, a esta hora le saludamos y le damos la bienvenida a este formato llamado Decisión Cantonal, una iniciativa de TVN, Canal 14, para contribuir a que usted llegue a ese derecho, a ejecutar ese derecho a la votación que tiene de la forma más capacitada, de la forma más informada posible para que pueda ejecutarlo con responsabilidad. De ahí que tenemos desde hace ya un par de semanas este formato a disposición de todos los candidatos. Los hemos invitado para que vengan, nos acompañen y puedan exponer sus propuestas y también responder a las consultas que ustedes como ciudadanos están en todo su derecho de realizar. Hoy continuamos con los candidatos por el cantón de Zarapiquí, candidatos a la alcaldía. Hay que aclarar porque en el primer formato habíamos dispuesto de la posibilidad de tener candidatos también a regidores, pero en este caso estamos trabajando con candidatos a la alcaldía para poder escucharlos aún un poco más. Vamos a ir de lleno a escuchar el video de contexto del cantón de Zarapiquí para poder ubicarnos en lo que estaremos conversando con nuestros dos invitados del día de hoy. Veamos el video. Características geográficas. Zarapiquí es el cantón número 10 de la provincia de Heredia. Fue fundado el 18 de noviembre de 1970 y cuenta con una superficie de 2.140,54 kilómetros cuadrados, dividida en cinco distritos, Puerto Viejo, Cabecera, La Virgen, Horquetas, Llanuras del Gaspar y Cureña. Características económicas. El sector más pujante del cantón es el primario, con producción agraria, banano y piña a gran escala, y en una menor escala se siembra pimienta, yuca, cacao y palmito. Adicionalmente hay producción ganadera de leche y carne. En cuanto al sector servicios, se ubica en la cabecera del cantón, Puerto Viejo, que es una zona que interconecta la zona norte del país con la zona caribeña. Las actividades turísticas son muy importantes, especialmente en las áreas ubicadas alrededor del río Zarapiquí, en donde se practica el rafting y el avistamiento de aves. Características sociales. De acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional del 2022, solo un 13,4% de la población adulta cuenta con secundaria concluida, y solo el 38,8% de los estudiantes tienen acceso a Internet en sus hogares. En términos de seguridad y violencia, según datos oficiales del OIJ en el periodo del 1 de enero al 27 de septiembre de 2023, se cuantifican 284 delitos, siendo el robo el de mayor prevalencia. Los homicidios se han duplicado respecto al año anterior. Características ambientales. Fuerzas vivas del Cantón generaron las bases para la aprobación de la Ley 10.152, que busca la protección de la cuenca del río Zarapiquí, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río San Juan. Esto porque ha sufrido múltiples amenazas, como deforestación y extracción de material. El Cantón dispone de zonas protegidas, como el Parque Nacional Braulio Carrillo. Zarapiquí cuenta con una red fluvial que genera amenazas hidrometeorológicas que han ocasionado inundaciones en varios distritos del Cantón. Características de infraestructura. Zarapiquí dispone de una red vial que le permite el trasiego de productos comerciales y traslado de personas al Caribe y al Valle Central. A su vez, presenta desafíos importantes en la conexión de algunas rotas cantonales. Los malos caminos y la baja densidad poblacional hace que no exista un eficiente servicio de transporte público, pese a que los servicios institucionales se encuentran en la cabecera del Cantón. Características demográficas y electorales. En Zarapiquí, la población proyectada a 2023, según datos del INEC, es de 90.036 personas y su padrón electoral proyectado a 2024, según el Tribunal Supremo de Elecciones, asciende a 38.493 electores. El abstencionismo registrado en las pasadas elecciones municipales 2020 fue de 62,9% según el Tribunal Supremo de Elecciones. Datos Estadísticos del Cantón En el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal en Costa Rica 2022, Zarapiquí se ubica en una posición media en el puesto 66 y su índice de pobreza multidimensional es alto. Se ubica en el puesto 76. Con respecto al Índice de Gestión de Servicios Municipales 2023, la Municipalidad de Zarapiquí obtuvo una valoración de grado de madurez general inicial. En cuanto al Índice de Competitividad Nacional 2022, el Cantón se ubica en el puesto 65, lo que significa que tiene un desempeño limitado, es decir, muestra bajos puntajes en la mayoría de las dimensiones valoradas. Muy bien, este era el detalle de contexto sobre el Cantón de Zarapiquí para poder ubicarnos también en la realidad que se vive en este Cantón, así como lo hemos venido haciendo durante los programas anteriores. Vamos ahora a pasar, por supuesto, a presentar al primero de nuestros invitados, uno de los protagonistas de este programa del día de hoy, pero antes de tenerlo ya acá con nosotros completamente en vivo, vamos a ir a conocer su ficha técnica. Bueno, hablamos de Don Johnny Matute, de 44 años, relacionista internacional y del partido auténtico zarapiqueño. Él es abogado y notario con un posgrado en Derecho Agrario y Ambiental. Dentro de su carrera política ha sido líder del partido auténtico zarapiqueño, quien renace para este periodo electoral. Su lugar de residencia es Puerto Viejo de Zarapiquí y su estado civil es soltero. Con esta ficha técnica le damos la bienvenida a Don Johnny Matute, a quien, como a todos los candidatos, le agradecemos, Don Johnny, el estar acá y el permitirnos como medio de comunicación llevarle su propuesta y sus respuestas a nuestros amigos televidentes. Bienvenido. Muchas gracias, Don Kevin, por la invitación. De parte del auténtico zarapiqueño nos sentimos orgullosos de que nos hayan invitado a tomarnos en cuenta para dar las ideas que tenemos para el cantón de Zarapiquí. Quiero aclarar ahí que no soy relacionista público, soy abogado y notario con un posgrado en Derecho Agrario y Ambiental. Ok, bueno, sí, estaba abajo, de hecho, en la parte correcta. Lo aclaramos y agradecemos más bien a Don Johnny que nos hace esta aclaración. Vamos ahora a, Don Johnny, a entrar de una vez a la información, a lo que quiere escuchar nuestros amigos televidentes que quieren escuchar. Y me gustaría iniciar preguntándole lo que de alguna manera hace una diferenciación en usted como candidato. No digo que sea positiva o negativa, pero sí que la gente lo evidencie y es que vienen de un partido completamente cantonal, un partido que además tiene una historia. Cuéntenos un poco cómo ha sido construir para este proceso electoral esas bases y tal vez características de quienes lo acompañan que usted pueda destacar. Sí, gracias, Don Kevin. Bueno, nosotros somos un partido cantonal, somos auténticos arapiqueños. Nacimos en el 2000, en junio del 2000, participamos hasta el 2010. En ese periodo obtuvimos dos regidores, fue muy buena la participación y dejó de participar en el 2010. Hace aproximadamente en el 2022, como a mediados del 2022, un grupo de zarapiqueños nos reunimos y decidimos reactivar el auténtico zarapiqueño para que participara en estas justas municipales. ¿Por qué la importancia de un partido cantonal? Porque es el partido del pueblo, es el partido nuestro. Aquí no llegan los encorbatados de San José o las cúpulas que siempre están muy cerradas y no les dan oportunidades a los demás, inclusive a los zarapiqueños. Y nosotros, más bien es todo lo contrario. Nosotros somos un partido de puertas abiertas, somos un partido donde le abrimos el partido a que vengan a participar de otros partidos políticos que no les dan oportunidades y nosotros sí. Gracias a Dios este es el partido del pueblo y espero que los zarapiqueños así lo vean. Cuesta mucho una organización, claro que sí. De hecho, estamos viendo problemas a nivel nacional con otros partidos, como aquí manda Costa Rica, Pueblo Soberano, que tienen esa problemática. Nosotros, gracias a Dios, pasamos esa barrera y estamos en esta contienda electoral y queremos, con mucha gallardía, representar y defender al pueblo de Zarapiquí. Dentro de mi equipo cuento con las características de personas de luchadoras, líderes comunales, contamos con jóvenes, con lideresas. Eso es el auténtico zarapiqueño. No nos fijamos en si tienen otro tipo de religión, si tienen raza, nada de eso nos fijamos nosotros. Nosotros somos un partido abierto. Muy bien, don Johnny. Y aprovechando que ya tenemos claridad sobre la estructura, sobre cómo han venido trabajando, sobre ese camino político en los procesos electorales, específicamente me gustaría también preguntarle, luego de esa experiencia que tienen y ese conocimiento del Cantón, que usted, en caso de llegar a la administración cantonal, eliminaría por completo de lo que se está haciendo ahorita en el municipio y qué rescataría para decir, bueno, esto me parece que a pesar de que seamos de ideologías diferentes, que vengamos de partidos diferentes, podemos mantenerlo y no solo mantenerlo, sino repotenciarlo. Bueno, sí he estudiado bastante lo que es el municipio. Sí sentimos que tienen 50 años utilizando los mismos reglamentos. Hay que modernizarlos. No es posible que el administrado llegue a solicitar una patente y dentro de todos los requisitos tienes que comprar tres planos, tres certificaciones de registro. Todo eso va encareciendo el prendimiento. Nosotros sí vamos a modernizarlos. Si usted va a presentar nada más un plano, vamos a tecnologificarlo para que logremos ser más eficientes, que eso es lo que tenemos que hacer. Una municipalidad de puertas abiertas, eso es lo que hay que rescatar. La central telefónica la vamos a eliminar. No es posible que usted llame, tengas una hora y nadie te atienda. Vamos a poner al recepcionista, porque en veces uno llama solamente por una consulta. ¿Cuál es el número de cuenta? ¿Con quién tengo que dirigirme para mandar este escrito? Cosas sencillas que una operadora automática no te da. Entonces, de esas quejas la gente se ha visto perjudicada y es ahí donde nosotros queremos mejorar esa corporación municipal para que sea más eficiente el servicio al cliente. Porque por lo general siempre nos quejamos de que nos atienden mal, de que no hay nadie que nos dé respuesta. No, nosotros vamos a optimizar con ese equipo municipal que está ahí, nos vamos a capacitar para que tengan los harapiqueños la posibilidad de poder orientarse. Porque no es posible que nosotros tengamos unos reglamentos que no tenemos la gran mayoría, por decirles de la conectividad, no existe ese reglamento donde tienes que regular el asunto de las antenas para que los harapiqueños tengan conexión a internet. Y son cosas que uno sí las ve, pero la administración no las ve. Entonces, es ahí donde hay que mejorar los harapiqueños. Tienen que entender esta situación. También queremos abrir al público un espacio para los regidores, los síndicos, para que también atiendan al público en la municipalidad. No es posible que solo el alcalde sea el único que atiende a las personas y actualmente no se atiende. Actualmente no se atiende, días atrás sí se atendía, pero nosotros sí le vamos a dar ese espacio. No solamente al alcalde, sino también los regidores, porque ellos son los que escuchan al pueblo. Queremos escuchar al pueblo y darle soluciones. Hay cosas tan sencillas como es, por decir algo, antes de las sesiones municipales, tenemos problemas de transporte público. Resulta que la empresa nos ha quitado mucho de los horarios y nadie se queja. El Consejo Municipal, claro que puede actuar por el pueblo, claro que tiene que darles el espacio, pero ¿cómo nos damos cuenta? Solo hablando con la gente o escuchándolos. Por eso es que nosotros queremos hacer una municipalidad de puertas abiertas. Muy bien. Don Johnny, en cuanto a la propuesta integral de administración de cara a una posible llegada suya a la alcaldía, ¿qué destacaría? ¿Cuáles considera usted que son los ejes transversales de esa propuesta para llevar al cantón a un mejor camino? Bueno, voy a ver si me da tiempo, pero en realidad sí son bastantes los puntos. Nosotros somos un cantón nuevo. Nosotros necesitamos y merecemos un hospital en Sarapiquí. No es posible que en Sarapiquí hay personas que tienen que viajar casi 200 kilómetros, ¿no Kevin? 200 kilómetros, sacar tres días y van a gastar casi los 60 mil colones. Sarapiquí están los cascos urbanos y están los que están en los distritos fronterizos o las partes que más necesitan. Y no es posible que esa gente tenga que gastar solo en transporte casi 30 mil colones y más hospedaje. Y ir a sentarse en una silla 14 horas, donde el hospital San Vicente de Paúl está que ya colapsó. No hay posibilidades de que puedan ampliarlo. Nosotros somos un cantón joven, pero sí merecemos un hospital. Tenemos la cantidad de población. Claro que sí. No es posible que nos digan, mire, es que ustedes cuentan con un poquito de gente. No, se nos tienen divididos en dos áreas de salud. ¿Para qué? Para no mejorarnos esos. Eso es lo que queremos hacer nosotros en esa municipalidad. Ir a representar y defender y decirle a las autoridades del gobierno central, mire señores, nosotros sí tenemos la capacidad. Ya somos casi 90 mil habitantes. ¿Cómo es posible que Turrialba tenga un hospital y que ahorita si quiero le acaban de dar un hospital y tienen de 60 mil a 70 mil? Nosotros casi los 90 mil. Esas son las cosas que nosotros queremos que pelear. La igualdad. Y eso es lo que necesita esa municipalidad y esta población. Que empecemos a unirnos para trabajar sobre esa área. Ese es uno de los ejes que queremos hacer. Y luchar. El empleo. También tenemos la posibilidad con el TELCA, el Tren de Inmonesia de Carga. Nosotros tenemos que soñar con eso. Tenemos que soñar con eso y empezar a buscar los lugares para abrir los parques industriales y empezar a preparar a la población. Porque tenemos que preparar a la población, a los jóvenes. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, esas luchas, para que Sarapiquí empiece a crecer y que sea de igualdad, mejores condiciones para el cantón de Sarapiquí. Don Johnny, siempre se ha hablado de Sarapiquí como un destino que tiene un potencial turístico tremendo, pero que pareciera que nos termina de explotarse, por lo menos en la magnitud que muchos piensan que podría hacerse. ¿Cómo hacer para que de verdad ese río Sarapiquí sea aún más conocido a nivel nacional e internacional? Sí, don Kevin, vea. Sarapiquí, tenemos la bendición que nos encanta conservar. Sarapiquí, tuvimos un plebiscito hace como veintitantos años y fue el único en Latinoamérica. Fue el primero en Latinoamérica. Entonces, sabemos que a la población le encanta la conservación. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido explotar las riquezas que tenemos en el cantón, que son un montón. Deseamos ser un destino turista y resulta que estamos en medio de dos destinos turísticos, Tortuguero y Arenal. Tenemos que explotar esa condición. Entonces, yo llevo dentro mi plan de trabajo, que es la reactivación de la ruta Tortuguero, que esa fue la primera que se establecía antes del 2010, que tuvimos un problema con los nicaragüenses que empezaron a molestar por la cruz de la frontera, que no podíamos transitar. Entonces, es ahí donde empezamos a bajar enormemente. Los empresarios han sufrido de esa situación. Y nosotros sí llevamos un plan, que es llegar a Caño Negro, Caño San Luis, Caño Negro, para poder salir a Tortuguero. Entonces, sí tenemos que hacer una inversión fuerte. Por supuesto que tenemos que hacer una inversión fuerte. Tenemos que saber vender ese proyecto. Es ahí donde Sarapiquí va a volver a potencializarse para trabajar con relación al turismo. Entonces, vamos a invitar a los turistas que se maravillen de las bellezas que tenemos en Sarapiquí, que las conozcas, que se queden un día por lo menos en Sarapiquí, y después sigan su camino hacia la fortuna o hacia las playas. Entonces, eso es parte del trabajo que hemos hecho, que hemos visualizado, de que estamos viendo cómo desarrollamos, buscar contenido económico, yo sé que mucha gente negativa nos va a decir, mire, es que eso es un proyecto de más de 5 mil millones. Sí, por supuesto, pero la gallinita, los huevos de oro, es el turismo. Y resulta que los turistas, por la ruta, a poco sí, están sufriendo. ¿Por qué están sufriendo? Porque les dicen, tienes que ir en convoy, no ingrese solo, los asaltan. Y entonces, nosotros vamos a ofrecerle eso a los turistas. Y yo sé que el ICT, yo sé que muchas organizaciones nos van a apoyar y vamos a desarrollarnos con relación a eso. Nosotros tenemos material humano para trabajar en turismo. Muy bien, Don Johnny. Vamos ahora a pasar a la siguiente dinámica dentro de este programa, que es poder seguir escuchando sus propuestas, pero en relación a las preguntas que nos hagan los televidentes y también los habitantes del cantón de Sarapiquí. Para eso vamos a irnos hasta territorio sarapiqueño con nuestra compañera Estefánina Barrete, que se encuentra allá y que nos tiene una consulta ciudadana. Hola Kevin, qué gusto saludarlo. Nosotros nos encontramos con una vecina de Sarapiquí. ¿Cuál es su nombre, señora? María Isabel Duarte Álvarez. Doña María Isabel, ¿cuál es su pregunta para los candidatos a la alcaldía? La inseguridad que tenemos en Sarapiquí, porque se ha perdido mucho. Ahora no podemos estar tranquilos aquí en el boulevard, porque hay la inseguridad. O sea, uno llama al comando a que atienda una atención de qué está pasando aquí y son dos, tres horas y no llegan. ¿Usted quiere saber qué van a hacer? Y necesito saber qué van a hacer, porque en realidad sí estamos muy quedados en Sarapiquí. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, Kevin, esta es una de las preguntas también que tienen los ciudadanos. Continúen ustedes con más. Excelente, Estefán, y gracias por la colaboración, y gracias a doña María Isabel por la consulta. Don Johnny, ¿qué decirle a doña María Isabel? Bueno, la seguridad es un problema nacional, pero nosotros tenemos que construir y sí hemos detectado qué es lo que está ocurriendo en Sarapiquí. Resulta que en Sarapiquí hace cuatro años contábamos con 380 oficiales de seguridad que prestaban seguridad, que teníamos casetas a nivel de todo el cantón, y actualmente contamos con 180. Por supuesto que se redujo casi 200 efectivos. Por supuesto que la delincuencia está haciendo fiesta con eso, porque no estamos siendo vigilados. Tenemos que empezar a atacar desde ahí con la seguridad, empezar a volver a reactivar los puestos de vigilancia. También queremos trabajar lo que son las cámaras, que ya viene avanzado ese proyecto, ya se viene financiando, se viene trabajando, pero sí queremos que se trabaje de una manera diferente, como por decirle algo, que exista vigilancia digital en las entradas principales del cantón y la salida. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted va a estar viendo que quién ingresa al cantón, quién sale, van a sentirse, los delincuentes no se van a exponer así tan fácil, usted va a ver si hay robo de ganado, va a estar monitoreando, van a estar en las casetillas de los oficiales, obviamente hay que hacer un convenio con la fuerza pública para empezar a trabajar sobre eso. También queremos trabajar mucho lo que es la parte preventiva, tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes, invertir más recursos en los jóvenes, en la niñez, como a través del deporte, a través del arte, la música, que se empiecen a involucrar y que piensen que el mundo puede cambiar, porque resulta que con la educación es que se puede salir de la pobreza. Es parte de lo que yo quiero para el cantón de Sarapiquí. Yo tuve la oportunidad de estudiar, gracias a Dios, y he cambiado mi vida en ese sentido. Entonces, yo quiero que los sarapiqueños tengan esa posibilidad de poder estudiar y prepararse para que puedan cambiar su vida. Excelente, don Johnny. Vamos ahora a escuchar otra consulta ciudadana, pero en esta ocasión mediante el formato de las redes sociales. Veamos. Muy bien, vamos a leer la consulta de Norland Madrigal. ¿Cuál es el plan de trabajo y el compromiso con las comunidades más necesitadas? Y en eso yo, a lo de Norland, yo le incluyo, don Johnny, porque era algo que sí también me gusta consultar, y es cómo hacer para llevar el desarrollo y la igualdad, no solo a Puerto Viejo, no solo que se concentre esos beneficios en Puerto Viejo, sino a Cureña, a Llanuras del Gaspar, a La Virgen, también al sector de Horquetas. ¿Cómo generar eso? Vamos a hablar de los distritos fronterizos. Bueno, gracias a Dios, el presidente de la República, en estos días, ustedes hicieron cobertura, que hubo un compromiso, inclusive se estaba en el plan para la regularización de esa zona fronteriza, esa milla. Eso va al desarrollo, porque nosotros en esos distritos de Cureña y de Llanuras del Gaspar, tenemos esa problemática. Resulta que esas personas no pueden sacar patentes, no pueden sacar créditos, no pueden comercializar, comercializar, porque no tienen esa posibilidad. Ahora sí, bajo la modalidad de la concesión, ellos van a tener esa oportunidad y la municipalidad les va a dar ese apoyo. ¿Por qué? Porque es una zona muy rica, que es el que trabaja mucho en la ganadería, inclusive el turismo, que es el turismo rural, que se va a empezar a trabajar. Eso es en los pueblos de los distritos más pobres, que cuenta Sarapiquí, aparte de lo que yo le hablaba de Caño Negro, que está en Llanuras del Gaspar, por supuesto que ese distrito se va a haber beneficiado. Y no solamente Llanuras, se va a haber beneficiado Horqueta, se va a haber beneficiado La Virgen. ¿Por qué? Porque los turistas se van a tratar de hospedar en Sarapiquí a través de la modalidad de Airbnb para poder disfrutar de esas maravillas y poder desplazarse hacia Tortuguero. Eso es parte del desarrollo. ¿Cómo hacerlo a través del Telca? Por supuesto que los parques industriales es sumamente importante para Sarapiquí. Tenemos la posibilidad y tenemos que soñar con esos parques porque resulta que ese tren eléctrico se va a instalar en Sarapiquí y va a tener dos estaciones, dos parques intermodales para poder realizar el transporte de carga. Pero por decir algo como una zona aquí como San Carlos, ya cuentan con 100 hectáreas para trabajar esta cuestión de la zona franca. Nosotros todavía no hemos empezado. Tenemos que empezar de una vez y ser visionarios y comprar esos terrenos, empezar a invertir trabajando con la población, ya sea con el idioma inglés, preparándolos, con los cuatro centros educativos superiores que tenemos para que la población trabaje. Excelente, don Johnny. Cerrando esta intervención, la primera suya porque lo tendremos de regreso ya para el último bloque en el debate cruzado, pero nos gustaría escuchar un mensaje de cierre hacia la población, sobre todo de convocatoria a elecciones en febrero próximo. Sí, gracias, don Kevin. Yo quiero invitar a los sarapiqueños a que salgan a votar. No es posible que tengamos uno de los índices más altos de abstencionismos. Tenemos que creer en los representantes del pueblo. Tienen que confiar en muchas de las personas que estamos postuladas. Resulta que nosotros, del auténtico sarapiqueño, sí los queremos defender, sí los queremos representar de la mejor manera. Es aquí donde ustedes tienen que involucrarse con todo este tipo de organizaciones. Este es el partido del pueblo. Yo los invito a formar parte de esta agrupación política, que es aquí donde empezamos a buscarle desarrollo. Los vamos a escuchar. Es un partido de puertas abiertas y es el partido del pueblo. Muy bien, don Johnny. Con esto nosotros le agradecemos. No nos despedimos de usted porque lo tendremos en algunos minutos. Vamos a ir a la pausa comercial para ya luego venir con nuestro otro invitado, otro candidato a la alcaldía por el cantón de Sarapiquí, a quien escucharemos. Ya regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Decisión Cantonal. En esta ocasión recibiremos ya al segundo candidato a la alcaldía por el cantón de Sarapiquí que nos acompaña el día de hoy. Vamos antes de tenerlo y ya presentarlo aquí en cámaras a poder repasar su ficha técnica para que ustedes vayan conociendo un poco de él también y de la experiencia que tiene en este ámbito político. Veamos la ficha técnica. Muy bien, se trata de don Pedro Cortés, de 82 años, asistente de abogado como profesión y del partido Nuestro Pueblo. Ese es don Pedro Cortés. En su experiencia política ha sido coordinador de apoyo y seguridad del partido Unidad Social Cristiana en Alajuela y en Heredia. Su lugar de residencia es finca 9 de horquetas de Sarapiquí y su estado civil, Casado. Le damos la bienvenida a don Pedro Cortés. Un gusto tenerlo, don Pedro, acá con nosotros y por supuesto el agradecimiento también por el desplazamiento hasta acá para poder compartir con nosotros sus propuestas y sus respuestas. Bienvenido. Don Pedro, de entrada, ¿por qué decide usted? ¿Qué lo motiva a aspirar a la alcaldía? ¿Qué es lo que lo impulsa a decir? No, yo en este 2023, 2024 tomo esa decisión porque considero que ya tengo qué. Cuénteme. Bueno, primero que todo, muchas gracias al canal, a ustedes y a los dueños del canal también por hacer este tipo de propaganda o este tipo de reconocimiento de los hombres que estamos ofreciendo nuestra sabiduría que Dios nos ha dado para ver qué hacemos por nuestro cantón, ¿verdad? Porque me he dado cuenta en el caminar de que yo vivir ahí y el andar en el cantón que hay muchas cosas que no andan bien, muchas injusticias que se cometen y creo que el cantón de Zarapiquí es un cantón que necesita un programa ambicioso. Cuando yo digo ambicioso, ¿qué es la palabra? Yo mismo me la contesto. La palabra ambicioso es que nosotros no debemos de parar de buscar el beneficio para hacia los demás, no buscar el beneficio propio porque nunca lo he buscado. Siempre más bien he tratado de buscar el beneficio hacia los demás y la misma palabra de Dios lo dice, que si usted trabaja para los demás recibe bendición porque Dios no vino a servirse, sino a servirse, ¿verdad? Muy bien. Don Pedro, y aunado a eso le consulto sobre la estructura en la cual apoya usted su trabajo que es nuestro pueblo. Coméntenos un poco para poder entender más sobre esta agrupación política y también de paso que nos hable un poco de la gente que lo acompaña en la nómina que usted presenta. Claro que sí, vea. Yo pertinezco al partido nuestro pueblo porque los he estado analizando y el que coordina, don Alejandro Fernández, considero que es un hombre muy, muy competente para el campo que está ocupando a nivel nacional. Somos un partido a nivel nacional, somos un partido nuevo, somos un partido que tiene fuera, como quien dice, las artimañas de servirse uno mismo, ¿verdad? Porque si vamos a un campo de estos, vamos pensando en qué podemos servir hacia los demás. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Porque la verdad es que nosotros tenemos una inseguridad tremenda, tenemos un programa de salud tremendo. Usted llega a la clínica y le dan las 12 de la noche y 10 de la mañana y no hay forma. Eso tendríamos que ver cómo lo fortalecemos a través de la presidenta de la Caja y del mismo gobierno central, ¿verdad? Tenemos también el sistema de farmacia, nos enfermamos. Para decir algo, días de la noche no hay una farmacia abierta. No, nosotros impulsaríamos que a través del mismo permiso que tienen las farmacias, que por lo menos tengamos una de turno en Sarapiquí. Muy bien. Don Pedro, dentro de su propuesta, que aquí lo he dicho, por supuesto que son muy bienes de gobierno para exponerlo completamente, pero sí, siempre hay algunos ejes donde usted dice, aquí es donde vamos a ponerle el mayor esfuerzo para desarrollar, porque este me parece que es un eje importante dentro del desarrollo del cantón que tenemos que fortalecer. ¿Cuál sería ese eje dentro de la propuesta que usted trae que considera que es lo más importante para desarrollar apenas llegan a la administración? Para mí lo más importante ahorita, como estamos de la inseguridad, es la seguridad ciudadana. Y yo voy a impulsar a la policía municipal a como dé lugar, apretándonos la faja en el mismo consejo municipal en la misma plata que tenga la municipalidad y haremos contacto con las empresas, con las asociaciones, con todos, porque todos, el partido del pueblo es todo, es el pueblo, el pueblo es el dueño del partido. Entonces, vamos a hacer lo último, o sea, lo humanamente posible para que la municipalidad tenga policía municipal y tengamos policía municipal en Puerto Viejo y policía municipal con comandancia en finca 6. Muy bien. En la ficha técnica veíamos que usted es vecino del sector de... Orquetas. Orquetas de Zarapiquí, uno de los distintos más grandes y de mayor población también en el cantón de Zarapiquí. Y le repito la pregunta que le hacía a don Johnny, ¿cómo hacer para que el desarrollo, las propuestas, las iniciativas para beneficiar más a los ciudadanos, no se queden solo en el Distrito Central, sino que llegue, no solo Orquetas, sino también a La Virgen y a los otros dos distritos fronterizos? Sí, tenemos... Bueno, el plan de trabajo, ya te lo dije, va incluyendo las asociaciones, las mismas empresas que tienen Piñera, Banano. Entonces, esta gente, yo estoy seguro que esta gente, llegándoles con un plan, o con un... ¿Qué le digo? Con un plan formal de trabajo, ¿verdad? De que vamos nosotros a trabajar en beneficio de ellos y de los demás. Porque si nosotros mejoramos las carreteras, ellos van a tener mejor carretera para entrar y salir con los productos que meten y sacan, ¿verdad? Entonces, nosotros unidos con el pueblo, por eso nos llamamos nuestro pueblo. Porque este partido busca abarcar el pueblo. Que todo el pueblo seamos los que vayamos, que no sea solo la municipalidad. Porque si la municipalidad sola trabaja, no trabajaría bien. Es como la seguridad ciudadana. Se necesita que los barrios se organicen, que hayan lugares... Casi en todos los lugares hay personas que han trabajado en la seguridad pública del gobierno. Yo soy un excomandante. Toda mi capacidad que tengo en seguridad, que trabajé por ahí de 30 años en seguridad, es para la ciudadanía, es para explotar lo que yo sé, para que los cantones, los distritos y los caseríos tengan un equipo de seguridad que puedan ellos comunicarles cualquier cosa que se den cuenta, que esté pasando mal en el distrito, llamar a la base de la policía. Y si no tenemos policía municipal, no podemos pensar en la policía de gobierno, porque la policía de gobierno nunca la vemos. Muy bien. Don Pedro, también quisiera consultarle sobre la administración municipal como tal, la institucionalidad. ¿Qué fortalecer en ese aspecto? Mire, esa administración, hermano, de los fondos municipales, es parecido a la administración de los fondos nacionales. Tiene que haber una fiscalización. Nadie sabe cuándo entra a la municipalidad. Nunca hay dinero para nada. Nunca hay fondos para nada. Por ahí tienen un asilo de ancianos, que por lo que me dijo una persona por ahí, maltratan a la gente y no le dan buenos alimentos. Entonces, esa es una de las cosas que yo quiero impulsar. Un asilo de ancianos de verdad para que los cuiden. Un proyecto para mujeres que trabajan, que no tienen dónde dejar sus hijos para que los cuiden. Esas mujeres solteras, hay que ayudarles. Y entonces, desde ahí viene el crecimiento del cantón, ¿verdad? Ayudando a la gente que trabaja. Porque en el cantón de Serapiquí la gente es muy trabajadora. Pero si vienen bandidos de otros lados, a quitarle su motocicleta, a quitarle su bicicleta, a asaltarlos. Mira, en el mismo banco han asaltado y nunca vemos un policía por ningún lado. Ahí en Fincastellos usted puede andar con su bienito y si se dan cuenta, en una pulpería que usted sacó plata y pagó y hay un bandido que anda por ahí, cuando usted trae a la calle lo asalta, pues no hay un policía. No hay seguridad. Ahora, la policía municipal no es para que trabaje sola. Vamos a trabajar a manos cerradas con el Estado. Don Pedro, en cuanto al servicio, que por supuesto eso tiene que ver mucho, pero el servicio ya en plataforma, en la tramitología, ¿qué considera usted que también es necesario intervenir para darle un mejor servicio justamente a los abonados, a la población en general? ¿En qué concepto? La plataforma de servicios, los servicios que ofrece la municipalidad, la tramitología, ¿cómo volverla más eficiente? ¿Cómo la respuesta de la municipalidad ante trámites administrativos sea más eficiente? Mire, esa es otra cosa. Hay que quitar un montón de cuellos de botella que hay en las municipalidades. Para decirle que usted llega a pedir una patente, comienza a pedir el documento, el documento. No. La misma oficina que hay de tramitología, ellos mismos pueden hasta darse cuenta si usted es casado o no es casado. Si yo estoy mintiendo, usted se mete en internet, si usted se da cuenta si soy soltero, si soy... Bueno, ahí aparece en internet, aparece hasta su conducta si está con la hoja manchada o no. Entonces, eso hay que quitarlo. Nosotros pensamos poner en finca 6 una oficina para facilitar a toda la gente que va a hacer sus trámites de la municipalidad, poner una en finca 6 a partir del primer año de gobierno. Excelente. Muy bien, don Pedro. Cerramos acá esta primera etapa del bloque de consultas con usted, del bloque de entrevista. Y vamos a dar paso a una dinámica distinta, como lo hicimos también en el primer bloque con don Johnny, y es escuchar las consultas que tienen que hacer los ciudadanos. Para eso, nuestra compañera Estefanina Barrete continúa en el Cantón de Zarapiquí y se ha encontrado con otro ciudadano que quiere hacer una pregunta, en este caso a don Pedro. Veamos de qué se trata. Hola, Kevin, saludos. Me encuentro con Moisés Ramírez en Zarapiquí. Él también tiene una pregunta para los candidatos. A mí me gustaría saber si aquí, por ejemplo, van a buscar más ayuda, por ejemplo, de la Fuerza Pública o del OIJ, ya que aquí lo que viene siendo la delincuencia o cosas así por el estilo, ya vienen siendo muy seguidas, por decirlo así, el apoyo de la Fuerza Pública o ya sea del OIJ o cualquier ayuda así oficial, por así decirlo, es muy escasa. Uno aquí en el pueblo le gustaría saber si hay oportunidad como de saber si hay ayuda de parte de ellos o algo así por el estilo. Muchas gracias, Moisés. Con mucho gusto. Bueno, ya vemos que los jóvenes también se preocupan mucho por la seguridad y por supuesto también piden explicaciones y sobre todo ayuda. Don Pedro, bueno, dan en el clavo, como dicen popularmente, con lo que usted viene mencionando y hay dos elementos que me gustaría destacar para que usted pueda plantear su respuesta y es la inseguridad ciudadana pero además la preocupación de los jóvenes de las oportunidades que puedan tener, ¿verdad? Y cómo eso no los alcance. Lo escuchamos. Bueno, eso me preocupa mucho y gracias por esa pregunta y esa intervención. ¿Por qué los jóvenes necesitan que el cantón a través de la municipalidad pueda tener, qué le digo, una ayuda que le pueda servir a la juventud para poder ellos avanzar? Con el LIMAS nosotros podemos tener, qué sé yo, un enlace con el LIMAS para que los jóvenes tengan capacitación para que cuando el patrón les pida una experiencia, ellos puedan tener una experiencia a través de LIMAS. pero también hay otro asunto que queremos impulsar nosotros es que los patrones ayuden a la juventud, buscar un programa especial para que el patrón ayude a la juventud y la juventud pueda sentirse, acuerpada por el consejo municipal y aún por el mismo alcalde. Yo como alcalde si me llevan a la alcaldía haré lo imposible para que la juventud tenga lugares de recreación, de deporte y que tengan ellos el verdadero atención cuando ellos busquen atención y la juventud, ¿por qué no decirlo? La juventud son los hombres de mañana en la juventud está una presidenta que puede ser presidenta de Costa Rica, está un presidente también que puede llegar a ser presidente de Costa Rica, ¿por qué no? El día de mañana un jovencito puede ser el alcalde de Zarapiquí, no, zarapiqueños, sigamos adelante, el pueblo es para ayudarnos mano a mano en la juventud, en el adulto mayor y también la mujer desamparada que esté sin ayuda, no solamente por ese lado, nosotros pensamos abarcar todo lo que podamos abarcar, por eso nuestro proyecto es ambicioso, no nos vamos a parar siempre y cuando que nosotros vayamos a la municipalidad vamos a tener a la orden de ustedes. Excelente, muchísimas gracias don Pedro por esa respuesta, vamos a otra consulta ciudadana que en este caso también es a través de las redes sociales en donde también los ciudadanos han estado activos e interesados en saber las respuestas de ustedes, veamos. Ahora tenemos en pantalla esta consulta nos la hace José Calderón y dice ¿qué proponen en temas de empleo para la zona y bajo qué estrategia definieron lo planteado en su plan de gobierno en ese tema por otro lado que tienen en seguridad social? Dos consultas en una don Pedro, seguridad social y el tema de empleo que va muy de la mano por supuesto. bueno, es lo mismo lo mismo que estaba diciendo anteriormente vamos a impulsar ver cómo traemos empresas para que tengamos trabajo más de lo que ahorita hay nosotros necesitamos recicladoras nosotros necesitamos empresarios que vengan de nuevo a trabajar más de lo que ya hay eso es para lo que es el asunto de empleo y buscaremos en la municipalidad un plan de que el joven pueda tener trabajo y también ¿por qué no el adulto mayor? hay más personas adultos mayores que podemos trabajar y podemos desempeñar algún puesto en cualquier compañía que nos den trabajo ahora la inseguridad claro es algo que da miedo porque ya no solo en San José ni allá en esos lugares donde asaltan hasta por por dos mil pesos le quitan a la gente no no nosotros tenemos que trabajar por nuestro cantón no podemos responder por el resto de los cantones pero si yo pienso que nosotros incluyendo muchas municipalidades hagamos un proyecto entre todas las municipalidades y podernos ayudar unos a los otros y a uno le falta dinero al otro le sobra San José maneja muchísimo dinero y también no lo andemos largo este cantón maneja muchísimo dinero muchísimo dinero este cantón es el segundo cantón productivo en economía con el de San José es el segundo y averíguenos para que no estoy perdido muy bien gracias don Pedro por estas dos respuestas a las consultas ciudadanas vamos a darle hasta dos minutos para que también usted pueda dar un mensaje de cierre para este bloque porque entonces pasaríamos luego de la pausa comercial a nuestro último bloque donde usted intercambiará consultas con el señor Johnny Matute también candidato a la alcaldía invitado el día de hoy su cierre el mensaje final para los amigos televidentes y también los vecinos de Zarapiquí bueno yo le digo al pueblo de Zarapiquí estoy aquí al servicio de ustedes a partir del momento que la papeleta se aprobó estoy aquí en plan de lucha por su mejoría estoy en plan de lucha por su seguridad estoy en plan de lucha ya por un proyecto de agua potable en el en el en el finca 9 ya hicimos la solicitud de un pozo porque ahí no hay agua también tenemos la carretera que está de finca 6 hasta el cruce de río frío esta carretera la vamos a intervenir a buen lugar aunque no podemos todavía porque las carreteras nacionales no podemos intervenir pero esperamos que el gobierno de la república haga lo que dijo que iba a ver de qué manera los alcaldes pudiéramos intervenir las carreteras nacionales entonces si nos llevan ahí estaremos de la mano y estaremos sesionando también en cada distrito por lo menos cada dos meses conociendo las necesidades de cada distrito de nuestro cantón de Sarapiquí excelente don Pedro gracias por también estas palabras vamos a ir a la pausa comercial para poder ubicarnos acá y ya llevarles a ustedes todo el detalle de lo que hemos denominado debate cruzado ya regresamos Wagner vive en un cantón costero y lleva años dedicado a la agricultura Paola intenta ir todas las mañanas al parque cerca de donde vive para hacer ejercicio por sus pedacitos de Costa Rica Wagner y Paola votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024 2024 hágalo usted también vote por su pedacito de Costa Rica elecciones municipales 2024 un mensaje del tribunal supremo de elecciones bueno y con esta fiesta que tenemos a mi espalda esta semana en estación 14 vamos a llevar a cabo la celebración de la semana de los derechos de las personas con discapacidad lo invito a que no se pierdan este programa pues es muy lindo para mí que me reconozcan porque es en la zona donde crecí donde nací donde pude aprender todo lo que tengo ahora lo dije en la conferencia de prensa pensé que era un sueño frustrado porque mi sueño siempre fue ser futbolista y Dios Dios me dio el sueño en el momento no es el momento de uno y la verdad muy agradecido con Dios y con todas las personas que han estado en este proceso conmigo yo creo que es un mensaje de que la población con discapacidad debe salir debe salir a las dos públicas y debe demostrar que estamos para grandes cosas si usted padece de diabetes es mejor que cuide su salud ya que puede tener muchas complicaciones a raíz de esto una de ellas es el pie diabético que de no tratarse a tiempo podría terminar en una amputación de la extremidad inferior sobre este tema conversaremos en nuestra sección de salud este martes a las 6 de la tarde y miércoles 12 mediodía que tal amigos placer saludarles para invitarles a que no se pierdan el próximo programa de gente que lucha vamos a estar conversando con un luchador un hombre que estuvo bien y se alejó de Dios cayó estuvo muy mal pero logró salir adelante después como lo logró no se pierda el próximo programa de gente que lucha estamos de vuelta en nuestro programa de decisión cantonal hoy nos han acompañado ya en el primero y segundo bloque don Johnny Matute y también don Pedro Cortés quien a quienes agradecemos nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por estar acá hicimos un sorteo previo de la dinámica que se iba a utilizar para este último bloque luego de este sorteo don Pedro iniciará haciendo la consulta y cerrará respondiendo a la consulta de don Johnny recordamos que la dinámica es la siguiente se tienen hasta 30 perdón hasta un minuto para preguntar dos minutos para contestar a esa pregunta dos minutos para contestar y luego quien consultó tendrá un minuto más para generar un derecho digamos a réplica para que pueda replicar sobre la respuesta así que vamos a don Pedro lo escucho hay un malentendido de hecho que él comenzaba yo cerrado usted cierra contestando ajá pero usted tiene que iniciar preguntando exacto entonces lo escuchamos don Pedro muchas gracias muy bien bueno compañero muchas gracias por permitirme conocerlo porque vivimos tan cerca y no nos conocíamos es un gusto verte conocido por acá mi pregunta diría como usted haría para que la parte económica que maneja la municipalidad de Sarapiquí pueda ser eficiente muchas gracias don Pedro es una pregunta muy importante don Johnny lo interrumpo nada más un par de segundos para que podamos reiniciar el cronómetro y usted pueda tener el tiempo correspondiente ahora sí lo escuchamos don Johnny muchas gracias don Pedro es una pregunta muy importante en estos días atrás la Contraloría mandó un oficio al Consejo Municipal indicando que se perdieron casi 800 millones de colones que no se utilizaron del impuesto al banano eso es una mala gestión yo no sé si usted lo sabía don Pedro pero sí eso está ocurriendo en Sarapiquí una municipalidad tan pobre con tantas necesidades vea necesitamos un acueducto municipal todos esos recursos los hubiéramos invertido con ese dinero también necesitamos invertir en la parte social invertir en caminos públicos que resulta que ahora todo mundo está levantando la mano porque hasta la fecha de los 20 años es la única oportunidad en que la gente está reclamando que todos los caminos son intransitables están destrozando los carros camino a la delia es intransitable es un río seco claro que sí tenemos que empezar a hacer una gestión ya gerencial no tanto político como se ha dedicado esta administración porque se han dedicado solo a hacer política y no se han dedicado a administrar don Pedro eso es lo que está pasando con la administración del PLN en Sarapiquí se dedicaron solo a hacer política y se les olvidó que tiene que manejar un equipo municipal de que tiene que estar encima redactando proyectos y estar gestionando y no solamente estar tomándose fotos desde nuestra administración nosotros sí vamos a trabajar que esa es nuestra consigna para que el pueblo de Sarapiquí que cuenta con recursos limitados se pueda invertir en todos los recursos que realmente se merecen porque ese impuesto al banano es un pecado que Sarapiquí no cuente con él porque son casi 800 millones según la Contraloría General de la República lo hizo saber el Consejo Municipal y la administración calla eso no puede ser posible en Sarapiquí la gente tiene que manifestar y tiene que escuchar y tiene que saber este tipo de decisiones y lo que está sucediendo en Sarapiquí entonces es parte de lo que queremos hacer nosotros excelente don Johnny gracias por su respuesta don Pedro tiene un minuto para su respectiva réplica bueno vea muy bonito lo que usted dijo en cuanto a eso nosotros si nos lleva nuestro pueblo porque nosotros somos nuestro pueblo el pueblo de Sarapiquí es nuestro pueblo y nosotros tenemos una una que le digo yo un decir en nuestro anuncio el cambio es aquí con nuestro pueblo porque lo primero que haríamos nosotros porque ya yo tengo conocimiento de eso de esa pérdida de dinero ¿verdad? nadie hace nada por eso ni en la misma gobierno central porque ellos tienen fiscalías donde pueden intervenir si ya hay una denuncia ya hay una denuncia porque un abogado presentó una denuncia ya ya lo hizo público esa es una denuncia pública ya entonces nosotros lo que haríamos es intervenir inmediatamente la municipalidad para pedirle cuenta al responsable de la pérdida de los dineros del pueblo porque los dineros no son del alcalde los dineros no son de los municipios mucho menos de los síndicos ni los concejales los dineros son del pueblo y nosotros si llegamos ahí es para rescatar los dineros del pueblo para el pueblo excelente don Pedro gracias con esto concluiríamos la primera etapa de esta dinámica de debate cruzado ahora será don Johnny quien haga la consulta y don Pedro tendrá hasta dos minutos para responder don Johnny don Pedro ese abogado que hizo la denuncia fui yo quiero decirle que que fui yo el valiente que empecé a reclamar porque no es posible que se pierdan los recursos y nadie diga nada todo lo quieran tapar yo quiero hacerle una pregunta a usted muy clara y concisa que opina usted de un acueducto municipal en Zarapiquí mire eso es importantísimo don Pedro nada más permítame nada más para el respeto a la dinámica para que usted pueda tener sus dos minutos para contestar ahora sí listo eso es importantísimo licenciado lo que usted acaba de decir de ese acueducto ese acueducto debiera estar ya con el dinero que se ha perdido que no y dinero que no nos damos cuenta licenciado le invito que si yo llego usted llegue ahí porque usted tendrá un campo conmigo en la municipalidad ¿por qué? porque usted ha sido el valiente que ha denunciado eso nadie otro lo ha denunciado ahora lo estamos denunciando los dos juntos aquí porque a mí me consta esa denuncia no lo conocía pero ahora lo conozco entonces ya le invito que si yo llego a la alcaldía llegue usted y vamos a estar de la mano los dos en beneficio del pueblo no de nosotros porque si yo voy a la municipalidad si a mí me llevan a la municipalidad del pueblo de Zarapiquí es para su servicio no es para servirme yo es para servir a toda la ciudadanía incluyendo estos dos distritos que están olvidados que es el distrito de ¿cómo se llama? de los dos distritos que están allá pegando con Nicaragua Cureña y Llanuras Cureña y Llanuras del Gaspar y Llanuras del Gaspar esos dos distritos anduen por ahí hermano y están abandonados hay una carretera que yo la microbus toda se me despedazó los dos viajes que hice ahí entonces ¿cómo es posible que en 20 años no haya podido hacer nada por esas carreteras? ahí la gente tiene castillas bien maletas claro el que tiene plata pues está bien este es su carro doble tracción pero el que no tiene no no entonces esto es global todo el cantón necesita una rejuvenación rejuvenecerlo para beneficio de todos los ciudadanos y el acueducto claro que sí de finca 6 hasta hasta finca 10 no tenemos agua si no fuera la compañía que nos da un poquito de agua ahí nadie tuviéramos agua muy bien don pedro gracias por su respuesta respectiva don johnny del derecho a la réplica para ir cerrando el programa si don pedro bueno tienen agua agua con el rumbre verdad porque ya son cañerías obsoletas si tenés razón la constitución del acueducto tiene que iniciarse porque hay lugares tenemos las asadas tenemos asadas que administran muy bien y que están interviniéndose pero están con una camisa de fuerza no pueden hacer inversión a grande escala mientras que la municipalidad si tiene la posibilidad de hacer esa inversión ustedes van a preguntar de dónde pues sacamos un crédito el agua es un negociazo el agua se paga sola tenemos que darle agua a esos distritos que no están llegando imagínense que uno de los distritos que tiene bastante agua es horquetas y horquetas y río frío no cuenta con agua potable eso es un humano el agua es declarado bien bien de la humanidad y según la constitución política en el artículo 50 tiene que ser considerado de esa forma entonces no es posible que esta municipalidad no trabaje en esa ruta para poder darle ese bien preciado a muchos de los arapiqueños desde el auténtico arapiqueño nosotros vamos a representarlos y defenderlos en esa línea don Johnny don Pedro les pido que se aproximen acá porque si me gusta cerrar esta dinámica y el programa en general por supuesto con la imagen de cómo ustedes dos se estrechan la mano incluso luego de debatir de esta forma por supuesto en el marco del respeto muy bien nosotros cerramos así este programa reiterando el agradecimiento por haber venido acá e invitándolos a que mañana a partir de la una de la tarde pueda acompañarnos también donde tendremos dos nuevos invitados del cantón de Sarapiquí pero además invitarlos a que a partir de las 10 de la noche también si se ha perdido algún detalle del programa de hoy pueda disfrutarlo a través de la transmisión de TVN Canal 14 que pase excelente tarde ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.